¿Qué tal mis amigos? Nuevamente estamos aquí para el repaso de la lección número 8. ¡Qué rápido se está yendo el tiempo! En esta ocasión estamos nosotros repasando la lección de la promesa. Así que los invitamos a que se suscriban, que nos acompañen en este repaso, que preparen sus Biblias, porque empezamos ya. ¿Qué tal Araceli? Mira, un gusto estar aquí haciendo el repaso de la lección, como tú ya lo dijiste, es el título, ¿verdad? La promesa. Y para esto vamos a empezar con el versículo para memorizar. ¿Qué te parece? Y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y eso se encuentra en Génesis 24. Así es, Luis. Me da mucho gusto compartir este repaso contigo, Luis. Muchas gracias. Y esperamos que nuestros amigos también estén ya preparados, ¿verdad? Y la promesa, ¿así es? ¿Qué es una promesa? ¿Alguna vez te han hecho así una promesa, Luis? Como la promesa que recibió Abraham de nuestro Dios. ¿Alguna vez te han hecho una promesa y te han cumplido? ¿O cómo ves tú la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara? Era un pacto. ¿Pero qué piensas tú de ese pacto? Pues mira, Araceli, que es bien interesante cómo vemos la promesa que Dios le cumplió a Abraham y a Sara, ¿verdad? En este caso, pues, como dice el versículo, aunque ya era viejo a Abraham, se le dio su, digamos que el simiente de su, digamos, un linaje. Esa promesa, ese pacto que Dios le hizo a Abraham y a Sara, era una promesa de una descendencia grande. Dice que iba a ser como, cuando tú miras al cielo, está lleno de estrellas. Así de grande, donde no se puede encontrar, y como los granos de la arena, ¿verdad? Que no se puede encontrar. Imagínate tú, imagínense ustedes, amigos, que Sara, ya de noventa años, dio a luz a un hijo. Pero era un hijo, no cualquier hijo, era un hijo de una promesa. Un hijo que iba a ser el padre de muchas naciones, ¿verdad, Luis? ¿Cómo ves tú que siendo Isaac el hijo de la promesa, pudiera haber sido sacrificado? ¿Cómo ves tú esa parte? Wow, es bien interesante, ¿no? Al transcurso de este repaso, de esta lección, yo me quedé sorprendido, ¿cierto? Porque bien lo platicábamos antes de entrar aquí, en el repaso, que al transcurso de que ellos iban hacia el lugar donde iban a hacer la ofrenda, pues iba solamente a Abraham y Isaac. Isaac. ¿Y qué es lo que se ofrece en una ofrenda? Bueno, va a un sacrificio, ¿no? Porque vamos a ver la siguiente parte, ¿verdad? Y miramos aquí el monte Moria. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas el monte Moria? Wow, a mí se me viene a la mente lo más difícil para Abraham. Ok, ahí se me vino, eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Aquí lo que yo miro aquí en la lección es que, pues nada más iba Isaac y Abraham. So, en este caso, pues si la ofrenda era por un carnero, ¿cierto? Y no lo llevaban. ¿Te imaginas? Iba Abraham con sus siervos, ¿verdad? Porque era un viaje largo, pero cuando llegan al lugar donde iban a subir, nada más Abraham y su hijo, iba caminando Abraham con su hijo y te imaginas tú que van a ir a hacer un sacrificio, pero no llevan el carnero, el cordero, lo que iban a sacrificar. Y va este muchacho allí, ¿qué irá pensando él de que va ahí y no mira que llevan el sacrificio? ¿Será que él iba pensando, será que yo soy el sacrificio? ¿Será que mi papá me va a sacrificar a mí? Y recordemos, Luis, que la palabra de Dios dice que, Dios dice, no pases a tu hijo por fuego, a los dioses o los sacrificas para nada. Pero en este caso, Dios le dice a Abraham que le dé a su hijo. Y Abraham, siendo un hombre de fe, obedece, pero él va y no le dice al muchacho que él va a hacer el sacrificio. Pero, ¿sabes a lo mejor por qué no le dice, por qué no le comenta? Porque él llevaba fe de que Dios proveerá, ¿ok? A lo mejor el muchacho decía, ¿a cómo puedo ser yo? O, ¿a cómo puede ser que ya esté algo ahí arriba que es lo que se va a hacer de sacrificio? Sí, pero acuérdate que Dios dice que lo que le sacrificara tenía que ser limpio, puro. Y si vas a agarrar algo de allá del monte que encuentras, tú no sabes si ese animal es limpio o es impuro, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿cuál era el propósito de que Dios llamara a Abraham a hacer ese sacrificio? ¿Por qué ponerlo a prueba de una manera tan poderosa? Porque te imaginas, ¿yo cómo voy a permitir que mi esposo vaya a sacrificar a mi hijo? O sea, para mí, para una madre, Luis, es algo, nuestros hijos es algo tan, que lo tocas y te están tocando así. ¿Entiendes? Entonces, ver aquí que Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo, que se lo dé. Y al ir a ese muchacho allí, montado en ese burro, caballo, camello, lo que sea, en lo que iba, iba pensando, ¿será que yo soy el sacrificio? Y va callado, no hay una conversación entre Abraham y él, sino que van en silencio. Y le dice, llega un momento donde comienza a decirle, dice, padre, ¿y qué le dice a Abraham? Aquí estoy. Pero no le dice nada más, ¿verdad? Entonces, cuando van ahí y ya llegan al sacrificio, entonces le dice, está ya Abraham preparando al muchacho y todo, prende la luna allí y todo. Y de repente, ve que le dice, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el carnero? Dios va a proveer. Y van, cuando Abraham ya va con lo que usaran para sacrificar a Isaac, le dice el ángel de Jehová que es Dios mismo, para, no lo hagas. Ahora yo entiendo que tú obedeces al Señor y no lo hagas porque se va a proveer. ¿Y qué fue lo que encontró ahí? Fíjate, ¿cómo de la nada va a aparecer un carnero ahí atorado entre un árbol, verdad? En un tarzal, ¿verdad? Es porque dice aquí que Dios mismo se hizo ese carnero para sacrificarse a él mismo, para que no, Abraham no sacrificara al hijo de la promesa, porque si Abraham sacrificaba al hijo de la promesa, ¿dónde estaba el pacto? Ya no había pacto. Entonces, Dios se hizo el mismo carnero, sabiendo que ese carnero era Dios, era puro, era limpio, era digno de sacrificio. ¿Por qué razón, Luis? Porque cuando Isaac creciera y se hiciera hombre y tuviera descendencia, de esa descendencia iba a venir el Salvador nuestro ahora, ¿me imaginas? ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Salvador, imagínate, Cristo Jesús. Si Jesús hubiera nacido de otra descendencia, no podía ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque la promesa era del hijo de la promesa de Abraham y Sara, porque recordemos que Abraham tuvo otros hijos, tuvo con Cétura, tuvo con Agar, y de esos no decía que iba a haber una descendencia como las estrellas y como la arena, sino del hijo de la promesa. Así que, vamos a avanzar, Luis, vamos al siguiente día que dice Dios proveerá, hablando del sacrificio, ¿verdad? Dice en Génesis 22, 8, 14 y al 8, que Dios le dice a Abraham, ¿verdad? De que vaya y sacrifica a su hijo, pero dice, ¿cómo cumplió Dios su promesa de proveer? ¿Qué proveyó? ¿Qué proveyó Dios, Luis? Dios proveyó el cordero, ahí en el monte, ¿cierto? Aquí dice, cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante. Dijo, Dios se proveerá. ¿Ok? Dice, Dios se proveerá. Esto significa que, si lo miramos de otra forma, que básicamente Dios se proveería a sí mismo, para, digamos, como en forma de cordero para el holocausto. Así es, fíjate, aquí hay algo para que nosotros meditemos. Dice, por ende, lo que vemos aquí es la esencia del plan de salvación, por lo cual el Señor mismo sufre y paga personalmente el castigo por nuestros pecados. Así que Dios, Dios mismo se hizo, se convirtió en ese carnero para pagar por los pecados que iban a venir más adelante, ¿verdad? Porque si Isaac moría, ya no iba a haber esa simiente que iba a venir a salvarlos a los otros. Esa descendencia. Esa descendencia. Entonces, dice aquí que leamos en Juan 1, 1 a 3, y Román no sé, nos manda varios versículos, ¿verdad? Pero por el tiempo no los vamos a leer. Pero dice en Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada hubiera sido hecho. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, qué esperanza tenemos nosotros en esa descendencia, en esa simiente, Luis? Ah, pues la esperanza que tenemos es de que iban a ser, ahora sí, lo que por ahora tenemos nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí mismo lo dice, ¿no? Dice que en el monte Morial, dice que mucho antes de la cruz del carnero del sacrificio, que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y aquí lo que dice, dice, apunta directamente a Jesús, que él es aquel que es provisto. ¿Verdad? Aquí como Abraham explica también, pues que igual a Jehová proveería el sacrificio. El sacrificio, ¿verdad? El sacrificio. Fíjate, aquí dice, el mismo Jesús había señalado esta expresión profética de Abraham, cuando dijo, haciéndose eco de la declaración de Abraham, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Abraham sabía, él tenía fe, por nada le llaman el padre de la fe, Luis. Él iba con esa seguridad de que Jehová Dios le iba a suplir el sacrificio que se debería de sacrificar en ese monte, y no iba a ser su hijo, sino que Jehová le iba a proveer para sustituir a su hijo, ¿verdad? Entonces, dice, fue para grabar, para grabar en la mente de Abraham la realidad del evangelio, así como para robar, perdón, para probar su fe, que Dios le mandó sacrificar a su hijo. ¿Te imaginas la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba? Fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios, infinito, en favor de la redención humana. Este acto de amor por Dios hacia la humanidad, pecadora y desobediente, debiera ayudarnos a nosotros, a cambiar nuestros corazones, a pensar de una manera diferente, ¿verdad? A ser más compasivos, más misericordiosos unos con otros. Luis, ¿cómo tú crees que Dios iba a venir a sacrificarse a Él mismo por una creación pecadora? ¿Cómo tú crees que Dios va a darse a Él mismo por una gente que peca, que es desobediente? Pero era el amor de Dios, Luis, era el amor de Dios el que hizo que Él mismo viniera, no solamente como aquel carnero para sustituir la muerte de Isaac, sino para sustituir a todos esos animales que sacrificaban. Cuando nosotros cometíamos pecados y íbamos a sacrificar a los animales, se acabó todo con el único cordero que quita el pecado del mundo, que era Cristo Jesús, Luis. Sí, exactamente. Pues mira, a mí se me viene a la mente, a todo esto que hemos estado aquí platicando ahorita, que tú me hiciste una pregunta, ¿verdad? La promesa, que si alguien me había prometido algo y lo habían cumplido. Sí, o muchas veces nosotros les prometemos a nuestros hijos, ¿verdad? Por decir, luego decimos que ellos, tú sabes, a los niños, tú ahora sí le tienes hijos ya tan grandes, ¿verdad? Pero cuando estaban pequeños, ellos qué les gustaba, les gustaba salir a jugar, y luego muchas veces tú les decías, oh, te prometo que al día siguiente vamos a ir a altar. Cuando tú llevabas a tus hijos, les cumplías esa promesa, En este caso, como Dios le prometió a Abraham, básicamente su hijo, su hijo unigénito que iba a ser de él, porque si bien lo recordamos, él ya había tenido a un hijo antes, que era con su... Con su concubina. Ajá, bueno, en este caso que era esta... Agar. Agar, pero ese no era, ese fue el plan de Abraham. De Sara y Abraham, ¿verdad? Ajá, de ellos dos, pero aquí con Isaac, fue el plan... De Dios. De Dios. Así es. Que eso es lo más bonito que nosotros podemos tener. Así es, fíjate, me dices así, yo a mis hijos nunca les prometí mucho, Luis, te voy a decir así rapidito, yo les prometí a mis hijos cuando los iba a castigar, porque yo no era de pegarles, ¿verdad? En una ocasión mi hijo me hizo un berrinche y le dije que llevando a la casa él iba a ser castigado y no lo hice. Pero a nosotros se nos enseña que cuando nosotros prometemos algo lo cumplamos, así sea un regaño, una llamada de atención o cumplir, hacerles un gusto, ¿verdad? Y llegando a mi casa, pues no lo hice, pero me dice mi esposa, acuérdate de no, de no prometer y no cumplir. Si prometes, cumple. Entonces en ese momento mi hijo me hizo otro berrinche y ahí sí yo implementé lo que le había dicho, que los, las cosas que se prometen se deben de cumplir y cumplí, lo castigué. Bueno, pero fíjate, esto nos lleva, Luis, a ver por qué Sara murió en su tiempo. Recordemos que Abraham ya tenía 175 años y Sara murió de 126, 127 años por ahí. ¿Por qué la muerte de Sara vino a ser algo tan importante en esta parte, Luis, de la vida de Isaac y de Abraham? Bueno, pues es que aquí a lo que es la lección, ¿cierto? No estamos en la lección, ¿verdad? Estamos viendo que pues Sara era una mujer que básicamente no se guardaba las cosas, ¿verdad? Que a ella le gustaba, ¿no? Que es lo que sentía, lo que pensaba, ¿verdad? Y imagínate lo que, lo que dice, ¿no? Dice, dice, Sara no era el tipo de mujer que guardara silencio en un asunto que eran importantes o que le perturbaban, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que, lo que pasa? Dice que, que su ausencia y su silencio, incluso el momento de la, de su muerte, después de ese dramático evento, ¿cuál, cuál fue el evento? Del, del sacrificio, de que ella se quedó pensando en que, de que iban a sacrificar a su hija. ¿Sí me entiendes? Quizás te imaginas, este, Luis, disculpa que te interrumpa. Sara murió después de, de ese gran evento donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y, imagínate que a mí me digan, que me digan mi esposo, voy a sacrificar a mi hijo y me voy a quedar como, pero él es el hijo de la promesa. ¿Cómo lo vas a sacrificar? ¿Por qué vas a cortar ese, ese, ese pacto? Porque fue un pacto entre Dios, Isaac, perdón, Abraham y, y Sara, ¿verdad? Entonces, si ese muchacho era el hijo del pacto y Sara veía que, que lo iba a sacrificar, ¿por qué no habló? ¿Por qué se quedó callada si era una mujer que no sabía callarse? Entonces, que ella decía lo que, lo que pensaba, lo que opinaba, de cosas importantes y ese era una, era un caso muy importante, Luis. ¿Sí? ¿Por qué no habló? Pero aquí está también, que dice que también Sara fue partícipe de la prueba, ¿ok? Que, que, que Dios le estaba poniendo, ¿verdad? So, yo digo que en este caso ella, por la fe que, a lo mejor ella no tenía la gran fe de, de Abraham, ¿verdad? Por eso fue de que le perjudicó muchísimo este, este punto de, de ese sacrificio, ¿cierto? Ah, pero si nos ponemos a, a, a pensar, ella también participó de esa gran prueba con su esposo. Y, pues, yo creo, ah, bueno, a mi punto de vista, creo que por eso fue el motivo que ella no dijo nada, ¿cierto? Yo creo que, eh, ella confió en la fe que Abraham tenía, pero dice aquí, la mención de la muerte de Sara inmediatamente después de la historia del sacrificio de Isaac, sugiere que ella pudo haber quedado afectada por ese incidente que casi le cuesta la vida a su hijo. Eh, recordemos que Sara murió en, en Canaán, en la tierra prometida, porque cuando ella murió, Abraham fue y compró un, un terreno donde la iba a enterrar. Después de ciertos diálogos, ¿verdad? Con los, con los cananitas, al final obtiene el terreno. ¿Y dónde lo obtuvo? En la tierra. En la tierra prometida. Entonces, todo tiene un significado. Nosotros quizás no podemos alcanzar a entender, ¿verdad? Pero, eh, quedó en la tierra prometida. ¿Y por qué es que ahí es donde, donde comienza el, el momento donde ya Isaac, de 26, de 26 años, comienza a buscar una esposa? ¿Sería solamente porque ya tenía, ya había muerto su mamá y para que no estuviera solo, tenía que conseguirle una esposa a su papá? Ah, no creo, porque, ah, pues como bien lo, lo miramos aquí, ah, si él no, no se casaba, pues básicamente su descendencia, básicamente ahí sí iba a terminar. Entonces, ya no tendríamos a nuestro Salvador ahora que es este, ese Cristo. Sí, fíjate que, que, eh, cuando Abraham dice, eh, que le manda a su, a su siervo a buscarle una mujer, no de las cananitas, ¿no?, sino de, de su descendencia, de su parentela de Abraham. ¿Por qué razón? Bueno, porque si, si el muchacho se quedaba ahí, posiblemente puede haber casándose con una persona de, de, de ahí del pueblo que eran idólatras. Y entonces, lo que hizo Abraham fue que mandó que le buscaran una esposa con la, con su parentela, gente que iba a mantenerlo fiel. Porque si él se casaba con esas personas, pues él iba a terminar adorando a otros dioses, a otros dioses ajenos. Y quizás todos nosotros lo entendemos, pero la muerte de Rebeca pasa en un momento, y luego el casamiento de, de, de su hijo pasa en ese mismo momento, para que la promesa siga adelante. Porque si Isaac, eh, eh, Isaac se casa con, con las personas que no son, eh, creyentes, ahí se cortaría la descendencia con ese escuro, ¿verdad? Entonces, ah, pues ya se casa, ¿verdad?, con, con la muchacha. Y fíjate, la oración de Abraham, la oración de Eliezer, ¿cómo se llama? El siervo. Ajá. Y fíjate, la oración de Abraham, la oración de Abraham, la oración de Abraham. Constantemente, y pidamos lo correcto, ahora lo que sabemos que es para bien. Esto, eh, Luis nos lleva al segundo tema, que se llama, Una esposa para Isaac. Exactamente, pues mira, ah, es interesante, porque a través de toda esta lección, estamos mirando que hablan, pues básicamente de, 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 del sacrificio que se iba a hacer con Isaac, ¿verdad? Ah, igual, pues, Abraham quería, igual, adquirir la tierra que, que él estaba, como tú ya comentaste, para enterrar a su esposa, ¿verdad? Sí. Y dice que, pues obviamente, por, por la promesa de Dios a, a ellos, ¿verdad?, a los descendientes, de que, pues, tendrían esa tierra, pues, ahora sí que disponible para ellos. Pero lo que a mí me llama aquí la atención, ¿verdad?, es de que, dice aquí la referencia a su ángel y a Jehová de los, a Jehová, Dios de los cielos, apunta al ángel de Jehová, que vino del cielo para rescatar a Isaac del sacrificio, que fue lo que ya platicamos anteriormente, que encuentran al, al, al carnero, atrabado por los cuernos en el zarzán, y que es cuando el ángel baja y que le dice, no, espera, no, básicamente le dijo, no tienes que hacerlo, porque Dios ha visto cuán grande es tu fe, ¿verdad? Y, pues, a mí se me hace tan, tan interesante que luego muchas veces nosotros queremos que Dios nos provea algo que nosotros queremos, y ni siquiera lo estamos pidiendo con fe, ¿sí me entiendes? Es cierto. Fíjate que esta, donde dice una esposa para Isaac, a mí se me hace una, una parte donde hay, es una historia llena de oraciones, de promesas y pactos, ¿verdad?, porque todo esto va primeramente con el pacto que Jehová Dios hizo a Sara y a Abraham, les dio al hijo de la promesa, cuando el muchacho tenía que casarse, no nada más fueron y le buscaron una esposa, fue a través de oración, fue a través de peticiones para que ese hijo de la promesa siguiera el pacto, ¿verdad?, porque si se casaba, ya hemos hablado anteriormente, que se casaba con una persona que no era creyente, que era idólatra, ahí quedaba la promesa, ¿verdad?, pero dice, aquí dice, ¿por qué les preocupa tanto Abraham que su hijo no se case con una mujer de los cananeos? Bueno, porque adoraban a Dios de espansos y practicaría otra fe si se casaba con una de esas mujeres, ¿verdad?, y ahora contraería matrimonio fuera del convenio que había hecho Jehová Dios con Abraham, imagínate, dice, así como Abraham quería adquirir la tierra para enterrar a su esposa debido a la promesa de Dios a sus descendientes de que tendrían esa tierra, ahora insiste en que Isaac tampoco se establezca fuera de la tierra prometida, además, la decisión de Isaac de llevar a su esposa a la tienda de Sara y la nota de que Rebeca, de que Rebeca consoló a Isaac después de la muerte de su madre, apunta, apuntan a la muerte de Sara lo que implica el dolor de Isaac por la pérdida de su madre, como cualquier hijo, yo me imagino que Isaac tenía dolor porque su madre había fallecido, ¿verdad?, y yo creo que ese, Abraham pensó, ese es el momento para que él se case, para que no se sienta solo, ¿verdad?, y entonces, ¿qué es lo que pasa?, bueno, pues le consiguen a la esposa, después tienen hijos, y esos hijos vienen a ser como la arena del mar, como las estrellas, dice, la referencia a su ángel y a Jehová Dios de los cielos, dice, apunta al ángel de Jehová que vino del cielo para rescatar a Isaac, ya lo mencionabas tú, ¿verdad?, de ser sacrificado, el Dios que controla el universo, el ángel de Jehová que intervino para salvar a Isaac, está al frente de este, de este tema del matrimonio, de, de, o sea, aunque el plan de Dios para Rebeca es seguir al hacer, ella conserva su libertad de elegir, ¿qué quiere decir esto?, que Dios no nos obliga, que Dios nos permite libre albedrío, decidir seguirle a él o seguir en el mundo, adorarle a un Dios que te promete y te cumple, o adorar a cosas que no te llevan a ningún lado, si no te llevan a la perdición, ¿verdad?, y aquí claramente, perdón, no es el que te interrumpa, dice, aquí claramente lo dice, dice, por más que Dios sea poderoso, no obliga a nadie a obedecerlo, aunque el plan de Dios para Rebeca es seguir en el hacer, como tú ya lo dijiste, ¿verdad?, dice, ella conserva su libertad de elegir, ¿cierto?, pues, muchas veces, a lo mejor creemos que, que porque, pues, Dios es Dios, ¿verdad?, es todo poderoso, Dios, Él, Él nos da ese, esa libre, es la libertad, ¿no?, de escoger, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que escoger como, como hijos de Dios?, tenemos que escoger, pues, seguir en los caminos de Dios, ese era el, creo, ese era el temor de Abraham hacia el, el, digamos, la relación que iba a tener Él con su, con su nueva, con su esposa, ¿cierto?, porque Él no quería que se perdiera, porque Él es la promesa. Así es, fíjate, vamos a ir concluyendo y vamos a tocar el último tema, así, este, como que de rayo, ¿verdad?, una esposa para Abraham, Abraham, después de la muerte de su esposa, se vuelve a casar y tiene más hijos, ¿verdad?, le da seis, le da seis hijos, cétura, pero de esos hijos no iban a hacer la promesa, la promesa venía del pacto con Sara, también tuvo el hijo de Agar, pero dice que Abraham le dio todo a su hijo, del hijo de la promesa y a los otros hijos de las concubinas o de su segunda esposa, los mandó lejos, ¿por qué razón?, porque podía contaminarse con sus creencias, imagínate que después de todo esto, después de todo lo que había hecho, que le había conseguido una esposa, de que todo lo que había hecho, hasta incluso que al llegar al punto de querer sacrificar a su hijo, al señor, ¿verdad?, a su creador, para que al final se pierda, o sea, no, Dios tiene todo provisto, tiene todo en su momento y dice aquí, no obstante la identidad de sus nuevas esposas, de su nueva esposa no tenía, no está clara, sin embargo, el hecho de que el cronista asocia a los hijos de cétura juntos con los hijos de Agar, sin mencionar el nombre de cétura, sugiere que cétura podría, como algunos han conjeturado ser Agar, no sabemos, ¿verdad?, pero hasta este punto nos damos cuenta de que lo que Dios promete, el pacto que tú hagas con Dios, es entre Dios y tú, y Dios va a cumplir, así que también dice parte de su palabra, Luis, que nunca le prometamos algo a Dios que no vamos a cumplir, seamos fieles a Él porque Él está dispuesto a cumplir lo que nos promete a nosotros, ¿verdad? ¿verdad?, nosotros como seres humanos vamos a pecar y estamos en este mundo donde hay tentaciones, estamos en este mundo donde vamos a caer, pero si nosotros confiamos y caminamos rectos, el Señor va a caminar a nuestro lado, el Señor siempre va a cumplir con sus promesas y nos va a llevar a la tierra prometida, así como la promesa que le hizo a Abraham y a Sara, con el hijo de la promesa, donde iba a haber multitudes de hijos de Él, ¿verdad?, que todos somos generaciones hasta el final, Dios va a estar con nosotros, así que hermanos, amigos, sean fieles al Señor, Él es fiel contigo si tú eres fiel, si tú sigues ahí, el Señor va a caminar contigo, Luis, muchas gracias por haber estado en este repaso de la lección, fíjate, que las promesas de Dios se cumplen, en su momento se cumplen, así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este momento, no obliguen, no olviden, suscribirse, síganos, háganle clic ahí en la campanita para que reciban las notificaciones y nos vemos en otro repaso de la lección de espera sabática, hasta luego, hasta luego Luis, hasta luego, muchas gracias por todo, bendiciones, bendiciones.